Todos los días hay loqueras ese, pero no hay ninguna como la de los viernes en la noche homie Viernes en la noche, campestre locotes, es viernes en la noche, saquen de un arroche Homeboys salieron del brote y ahora se quieren poner bien locotes Con toda la clica viviendo, viviendo la loca vida, locos en locas, drinking some beer a tiro Un poco pa'l suelo, para los homies que ya fallecieron, salud, me echo una fría R.I.P. to my falling manillas, homie, today is Friday night, en la neta, locos, I'm feeling alright Call up the homies y what's up for the night, ey Es viernes en el campe, ya se la sabe, puro desmadre Loqueras, de la que quieras, hay de la blanca y un poco de yesca, mi favorita es la cerveza Viernes en la noche, aquí en el chupote, campestre locotes, ya nos conoces Es viernes en la noche, y quiero bloquearla, le hablo al fresco pa' ver que se arma Pasas, un pinche reventón, aquí homeboy en el pad buscantón, ey, todo está chingón Hago una llamada pa' ponerlo más cabrón, ya te la sabes, puro desmadre, aquí en mis calles Tirando el campe, loqueras, cholos y choleras, ey, también el que quieras, si es como es Viernes en la noche, la neta comí, tú ya nos conoces, somos los malillas del campe Aquí en el barrio, tirando un barrio, homies, visteando botellas Viernes en la noche, están más de aquellas Viernes en la noche, aquí en el chupote, campestre locotes, ya nos conoces Es viernes en la noche, aquí en el chupote, campestre locotes, ya nos conoces Es viernes en la noche, and I'm down for a party, homie, call everybody Quiero bloquearla con toda mi clica, todos mis locos en vainas morritas, ey Así son las fiestas, aquí en mi barrio, con el compa fresca, ey Pasa la cerveza, también ese loco, es mi dayesca Para quitarme el estrés de la cabeza, simón Dije estrés, ya se me quitó, y son las tres Toda la clica, bien amanecida, locos en locas, drinking zambirria, ey Burros malillas, ya te la sabes, viernes en la noche, homie Tú ya nos conoces Viernes en la noche, aquí en el chupote, campestre locotes, ya nos conoces Es viernes en la noche, aquí en el chupote, campestre locotes, ya nos conoces Campestre locotes, es viernes en la noche, saquen un arroche, quiero andar locote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!